Yo salí durante la madrugada, en el momento que se empezó a subir el nivel del agua de la calle, había unos 30 centímetros de agua, salí con el auto, lo llevé hasta arriba de la Escuela República de Turquía, que queda tres cuadras, tardé un minuto en llegar, me bajé del auto y había, sobre la vereda, había unos 40 centímetros de agua, cinco minutos después había un metro de agua. Esto fue una inundación abrupta y no fue agua de lluvia de acá del barrio Saavedra. El agua que vino, vino de otro lado. La verdad que bueno, la inundación nos afectó a todos, estamos acá en la calle Washington Universales, que es una zona donde se inunda demasiado a Can Saavedra. Detrás del dot. Detrás del dot, ya se inundaba mucho en los años 80, después se había calmado un poco y ahora volvió de nuevo. Hace ya, bueno, la inundación de diciembre ya fue fuerte y ahora, bueno, esta fue la peor de todas. Y en mi casa, yo tengo un jardincito, que tenía una medianera, que linda, con otro jardín de un vecino. Bueno, se rompió una pared de otro vecino, cayó al jardín de este vecino que linda conmigo, y esa misma agua vino sobre mi jardín y se cayó toda una medianera de 50, 60 metros. Yo no tengo problemas en sacar ciertas cosas, ¿no? O sea, lo que tengo a mano, yo lo saco, colaboro con mis vecinos, con la gente, no tengo problemas. Pero sí necesito que alguien del gobierno de la ciudad o del gobierno, no sé, alguien venga y me dé una respuesta con el tema de sacar los bloques de cemento. Bueno, mirá, en esta zona lo que sucedió es que si vos ves las marcas, allá, por ejemplo, tenés la marca en mi casa, y ahora si querés te invito a pasar y que veas las marcas adentro del agua, tenemos dos metros de agua, prácticamente, acá en la calle, un metro adentro de las casas. Estamos desde el 6 de diciembre reclamándole al Ministerio de Espacio Público, al Ministerio de Infraestructura, le estamos anticipando lo que va a pasar. Le estamos pidiendo que hagan alguna obra, que hagan algo, el dragado del arroyo, que lo limpien, porque nos están diciendo que no tienen presupuesto. Hay un tironeo entre el gobierno de la nación y el gobierno de la ciudad, diciendo, se tiran la pelota y en el medio estamos nosotros ahogados. 62 años. Falleció, vivía acá cerca, señor. A cuatro cuadras. Agarró un infarto. ¿Su primo? Claro. Vino el agua y se le agarró un infarto y se murió. Esa pérdida claramente es irreparable, ¿no? Porque hablamos de otra cosa. Es lo que yo le digo. ¿Quién le paga eso? ¿Quién se lo paga? Macri me lo paga a vos, a mi primo. Todo lo paga.